Bueno, 2 de junio, estamos en Montalán 1, las protestas fueron otra vez, reprimíense, y mucha gente que estaba correndo por Montalán 1 cerca de Luzlar, pues estaba escapando de la bomba de la Grimosa, en el que hay una persona que tiene un ataque de pánico, lo está atendiendo ahorita a la Cruz Verde. Yo tengo una quinta, vivo en Montalán 1, en una de las quintas, y decidí a todas estas personas para que se resguardaran. Calculo que como 30 personas entraron a la casa. Estas son todas las personas que están resguardadas en la casa. Y bueno.